Fuertes aplausos para Yeliza de la institución educativa 31152, Leoncio Astete Rodríguez. Ella nos deleitará con el poema Mi Patria, autor Sara Yeliza Palacios Parco. Con ustedes, Sara Yeliza. ¡Guerú! ¡Eres grande y maravilloso! Tus historias les suenan en las manos callosas, que sufrieron por verte libre y soberana. ¡Gran caballón! ¡El Namín que culminó su gran desafío! Envejeciendo nuestros lugares prehispánicos, contrabamos ingeniería y de mucha sabiduría. Se debustaron sobre montañas, valles y de manos, como el fin de unir a los pueblos del llamante. ¡No te sientas pequeño, hombre como un peruano, peruano de estos días! ¡Con fin a tu grandeza! ¡Delante de tu espíritu! ¡Delante del corario! ¡Que llegó desde muy lejos a ponerte de mesa! ¡Que llegó desde muy lejos a vivir en tu espacio! Y hablarte de su origen, y hablarte de su fuerza, tú, despiertas de Cuba, tú, despiertas de Cuba, y en tu futuro fuerte, con la fortaleza, no te uníes, despierta, elévate peruano, bendícate en tu tierra, porque estás en tu tierra, en tu tierra que adora, y despierta eternidades, exprésate peruano, exprésate de nuevo, felicidad, ser destino, levántate peruano, levántate, ya es hora, soy peruano de raza, de tu paz amado, y huiracocha, de regüenza fallana, y de chamín, y de los hombres floridosos, de grau, y volumési, que murieron por defender, del mal vestido de su invasión, y de los hombres, que es la música latina, que inclina en el cerrado, en los años, música linda, que canta su bando, chistica llena, glorioso machuquichu, que ressona en los andes, tus fortunas de grandeza, bailores peruanas, no importa donde vayas, que arriba, o sea machu, gritaré todos los días, ¡Viva el Perú glorioso! Bien, nos encontramos con Sara Palacios, quien estará representando a nuestra provincia de Chauri, La Orolla, en el nivel A. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz de haber ganado, gracias a mi profesor y a mis padres. Bien, ¿quieres mandar un saludo a alguien más, a tus compañeros, a tus papás? Sí, les quiero mandar a todos, a todos para que se sientan felices. Gracias.